Yo hoy, hace una hora, he recibido otra llamada de otro club. Hace una hora. Y hay otro club que no lo ha nombrado nadie que me está insistiendo. Y no hay nada más. Nada más. Lunes por la tarde. Estas declaraciones. Jueves por la mañana el Sporting de Gijón ha confirmado que Paco Herrera será su entrenador para esta y se asciende la próxima temporada. Muy buena almohada tiene que haber tenido durante estos días Paco Herrera que le ha ayudado a consultar rápidamente, a salir de ese conflicto y a firmar por el Sporting de Gijón. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos. Son las declaraciones de Paco Herrera el día de su despedida cuando aseguraba que no tenía absolutamente nada con nadie. Pues, como decíamos, todos los indicios, todos los rumores se han confirmado, se han hecho realidad. Y Paco Herrera es nuevo entrenador del Sporting de Gijón. Por lo tanto, desde ahora, rival del Real Valladolid en esa pelea de la próxima temporada. Paco Herrera, que entre las temporadas 74 y 75 llegó a ser jugador. Este será su décimo tercer equipo como entrenador desde que comenzara su carrera. No nos queda más que desearle suerte al técnico que lo fuera del Real Valladolid para la próxima temporada, excepto, evidentemente, en lo que tenga que ver con los intereses del Real Valladolid. Pedir suerte y pedir a los profesionales del mundo del deporte que, bueno, aunque hay veces que no pueden decir, es mejor no decir que no, a luego quedar como, últimamente, alguno viene quedando. Cuarto año consecutivo en segunda división. El Real Valladolid. Con eso hay que trabajar y con eso hay que pechar. Hace tres años de esta imagen. Es mayo de 2014 y el Real Valladolid consuma su descenso a segunda división. En el banquillo estaba sentado Juan Ignacio Martínez. Con el retorno a la categoría de plata, el Valladolid está obligado a ilusionar a su gente. Llega Braulio con el cartel de haber estado en el Valencia y decide apostar por Rubi. Javi Varas, Javi Chica, Roger, Hernán Bérez o Jeffrey son solo algunos de los jugadores que completan un equipo que todavía conserva buena parte de la era Jukic. El grupo hace una gran primera vuelta, pero se desinfla tras el mes de marzo. Aún así, logra entrar en el playoff, pero cae en semifinales eliminado por las palmas de Herrera. Con la salida de Rubi en 2015 llega Gaisca Garitano y su fichaje también genera bastante ilusión. Toca recomponer parte del equipo tras las salidas de hombres como Varas o Hernán Pérez, pero el curso 15-16 iba a ir de mal en peor en lo deportivo. Tres entrenadores que no evitan el fiasco. El Valladolid logra salvar la categoría en la penúltima jornada, pero la decepción entre la afición es insuperable. Braulio apuesta en verano de 2016 por Paco Herrera y el club por un proyecto a medio plazo. Tras un gran arranque liguero con una plantilla completamente nueva, el equipo atraviesa su primer bache con cinco derrotas. No es, sin embargo, hasta el mes de febrero cuando se tuercen realmente las cosas. Herrera deja de tener respaldo social y el fútbol del equipo no convence. Tras el famoso 6-2 en Sevilla se ve un sorpresivo cambio que permite mantener opciones de playoff hasta el final, pero ya es demasiado tarde. Braulio se va a Osasuna por voluntad propia y Herrera confirma su salida del equipo. Así que en la que será la cuarta temporada del club en segunda se pone en marcha un proyecto nuevo que no continuista. Sigue existiendo premura por subir a primera, pero el discurso público ya ha cambiado. De ayer empezaba el playoff por el ascenso a la primera división. Huesca y Getafe se veían las caras en el Alcoraz. Lo pasó mal el conjunto local que llegó a ponerse por detrás. En la recta final reaccionaron los ostenses para igualar. Empate a dos en el marcador entre el Huesca y el Getafe. Dejamos el mundo del fútbol. Hablamos de baloncestos. Paco Herrera no ha querido continuar. Paco García sí ha confirmado esta misma mañana que continuará al frente de las ardillas. El técnico vallisoletano se ha comprometido para la próxima temporada. El hombre del ascenso quiere estar aquí disfrutando de ello. Aunque eso sí, se guarda una cláusula en caso de que algún equipo de superior categoría viniera a solicitar sus servicios. La verdad es que ha sido un acuerdo muy rápido al que hemos llegado de mutuo acuerdo y de muy fácil llegada. El lunes hubo una comida con la directiva. Ahí dejamos todos expuestas las intenciones. Y anoche que hubo reunión de junta directiva, por la noche ya me llamó Mike, que estaba todo ok, que estaba todo de acuerdo. El primer objetivo ahora mismo, como ya entrenador renovado, lo primero de todo es cerrar esta temporada hablando con los jugadores que han conseguido el ascenso. Y a partir de ahí intentar reforzarnos. Primero mirando a gente de Valladolid que está jugando fuera, pero la primera idea es mantener el núcleo fuerte de esta plantilla que consigue el ascenso y reforzarla con jugadores con experiencia en Leporo. Ya sabíamos que en el Atlético Valladolid el conjunto de balonmano, el técnico estaba confirmado, prácticamente la plantilla cerrada. Nos quedaba por saber la campaña de abonados y la nueva indumentaria. Lo hemos conocido esta mañana. Yo tengo sangre azul. Ese es el lema de una campaña que protagoniza la mirada del gran capitán Fernando Hernández que arranca hoy día 15 y que se ha presentado esta mañana. Los abonados de la campaña anterior ya pueden dar de alta su carné al precio de 130 euros el general, 85 los abonados especiales y 55 euros los menores de edad. Una campaña que ambiciona llegar a los 2.000 abonados. El objetivo numérico, bueno, pues lo de siempre, superar la última campaña. Este año, pues bueno, el objetivo ideal hubiera sido llegar a los 2.000 abonados que ya sabíamos que iba a ser complicado y nos hemos quedado al borde. Nos ha faltado un 1%. Entonces, creo que un objetivo realista y razonable sería el superar esa cifra. Unos minutos antes, en la pista de Huerta del Rey, se presentó la nueva indumentaria. La firma española Joma es la encargada de vestir a los gladiadores azules en un acuerdo que estará vigente para las dos próximas campañas, con opción a una tercera. Solo podemos decir que estamos contentos por el acuerdo concebido con el Atlético Balomano, Vaya Oliz. Uno de los principales objetivos de Joma es relacionar calidad, precio y servicio. Es uno de los mayores representantes de Valladolid y por parte de la marca, pues estamos encantados de vestirles las próximas temporadas. Con la campaña de abonados en marcha y la vestimenta definida, únicamente queda descansar y volver con las pilas cargadas para una nueva temporada sobal. Nada más, nos marchamos. Más información deportiva esta tarde con Marina Marcos a partir de las 9 y 20. Que tengan ahora una buena sobremesa. Adiós.